Hola a todos, en el vídeo de cómo quitar el cuadro de preselección de AutoCAD, esto es muy sencillo, en AutoCAD cuando queremos clicar y vamos hacia la derecha, te marca un cuadro de selección, si quisiéramos quitar esta opción, es muy sencillo, lo que hacemos es que en cualquier parte escribimos directamente OP de opciones, pulsamos y se nos abre el siguiente cuadro. Lo que tenemos que hacer es que vamos a la penúltima opción, a Selection, y quitamos este tick de aquí, que en inglés se llama Implit Windowin, lo quitamos y le damos a OK. Ahora mismo, si yo hago clic y tiro hacia la derecha, no se pone ningún cuadro de selección, tenéis que tenerlo en cuenta, recordad que lo habéis quitado y se pone de la misma manera. Esto ha sido todo, espero que el vídeo haya resultado útil, si queréis profundizar y saber realmente cómo se utiliza este programa, tenemos un curso completamente gratuito, os dejo en la descripción, y nos vemos en el siguiente vídeo.